Marta, estamos aquí nuevamente. Activo a la hora del San Puel. Señores, somos San Puel. Nosotros somos la 2 y 10. Y vinimos de la Romana a Poyaveteng. Sin temor alguno. Sin temor, rompiendo. ¡Rompa! Señores, recibí a Santa Marta la Dominadora. Santa Marta la Dominadora llegando al prillé de Beteng Casonfé en el Ceibo. Gracias a la misericordia. Honor a quien honor merece. Gracias a la misericordia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!